Bajo el manto de María, 27 de noviembre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Virgen María, Madre de gracia y misericordia, a ti recurrimos en este nuevo día que comienza, bajo tu amparo y protección nos ponemos y confiamos en tu intercesión con tu Hijo Jesús. Con humildad y devoción te rogamos, oh Santa Madre, que nos guíes y nos acompañes en cada paso que demos. Danos fuerza y sabiduría para afrontar los desafíos y llena nuestros corazones de amor y compasión. Tú que eres la reina de los cielos y la tierra, escucha nuestras súplicas y ruegos en este amanecer. Concédenos la gracia de vivir en conformidad con la voluntad de Dios y alcanzar la paz y la felicidad eterna. Madre bondadosa, te encomendamos nuestras alegrías y penas, nuestras esperanzas y temores, nuestros sueños y anhelos. Oh María, protectora de los necesitados, intercede por nosotros ante tu Hijo amado. Haz que este nuevo día sea un camino hacia la santidad y que cada acción que realicemos sea para mayor gloria de Dios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. Bendita eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Bendita eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Bendita eres de gracia, el Señor es contigo. Amén.